Las olimpiadas de economía es un examen que realizan en las cuatro universidades de Madrid y lo que te ponen a prueba es tus conocimientos de economía tanto de primero como de segundo de bachillerato. La experiencia de las olimpiadas siempre es muy gratificante para los chicos porque salen del entorno del instituto y además les sirve un poco de entrenamiento para lo que van a tener después, que es la famosa prueba de acceso a estudios universitarios, la PAU. Como luego era la PAU y era algo parecido, también quería ver cómo era. Como se reproduce un poco el sistema, les animamos un poco a ir porque además pierden el miedo a la PAU. Y luego, por otra parte, les sirve también un poco para medir el esfuerzo de todo el año, porque van justo cuando terminan los contenidos y ven un poquito en qué punto están. Sabemos que en Madrid han participado 720 alumnos y de ellos los 10 mejores van a participar en la Olimpiada Nacional. Es como un entrenamiento, tanto para PAU como para un futuro en el que vayas a algo que no sabes si vas a poder sacarlo, pero que al final sabes más de lo que crees. En bachillerato hablar de economía es fundamental, sobre todo en los últimos años. Y también se le explica a los alumnos que al margen de que vayan a este área de conocimiento o no, en todos los grados universitarios tienen la materia de economía de empresa. Tú puedes estudiar farmacia, tener una farmacia y desarrollar un negocio y es necesario tener unos conocimientos mínimos de gestión de empresa para poder sacarlo adelante. Las recomendaciones para el próximo año, que estén tranquilos y confíen en lo que saben, que en ocasiones los chicos tienen muchas más herramientas de las que ellos conocen. ¡Gracias!